hola desde los ángeles california mi nombre es maría y si hacía un montón de siglos que no les hacía vídeo en frente de la cámara es que ustedes saben que me da flojera peinarme para hacer vídeos me tengo que peinar bueno que ha pasado desde la última vez que me vieron en cámara muchas cosas entre una es de ellas unos problemas de salud que llegan con la edad y que los doctores dicen no hay nada que hacer es verdad y eso es la bola de años que tienes y pues bueno qué le vamos a hacer entre otras cosas que más ha pasado con mi vida lo mismo que siempre les he seguido haciendo vídeos oficialmente entró el verano hace días pero ya está día 1 día 2 de julio 2024 este vídeo va a ser de cortar las rosas rosas de matorral ya les hice un vídeo cómo se podan las rosas de enredadera y esa es una rosa de matorral que ayer me pasé como media hora por teléfono diciéndole alguien como lo hiciera y les voy a decir cómo lo hago yo y el mantenimiento que yo les doy esta es una rosa de enredadera una rosa de matorral nueva que compré y que ya necesita que la pone y les voy a decir por que las tengo que podar se los digo frente al vídeo antes de que empiece con el corte las rosas hay que irlas podando cuando las flores ya están muy muy feas porque la rosa está gastando energía manteniendo esta flor fea y entonces que lo que tenemos que ser mejor que esa energía la gaste en sacar nuevos retoños voy a cortar esta desde acá de abajo para que ustedes vean siempre tijeras limpias desinfectadas con alcohol es lo mejor eso es lo que me gusta hacer les voy a explicar algo muchas personas dicen no importa las personas que tienen montones cientos de rosas o cosas así ellos no lo no lo van a hacer como se aconseja porque son demasiadas rosas no les da tiempo pero si tenemos tiempo hay que las rosas están así pero pegado a donde salen la flor o flores hay una hoja que tiene tres hojitas que es esta espero me escucho no traigo un micrófono tiene tres una dos tres casi todas las rosas son así abajo de esta de tres viene una que tiene 5 1 2 3 4 5 si nosotros cortamos aquí como todos nos aconsejan porque cuando podamos al pie de el tallo y la hoja de aquí le va a salir el retoñito que se va a dar flor cortamos abajo de la que tiene tres hojitas este pedazo de tallo es un poquito más débil si le va a salir retoñito pero supuestamente este tallo es más débil y no va a salir una retoño fuerte una rambara fuerte así que por eso es que ustedes si ustedes miran siempre aconsejan cortar abajo ven que aquí hay una de 5 abajo de una que tenga cinco hojitas y siempre se deja un cachito les voy a explicar por qué este cachito siempre se deja por alguna razón a veces se seca y si cortamos muy al pie de donde va a salir el otro retoño no funciona porque según este tallo abajo de una de la rama que tiene 5 tiene más energía y va a salir una rama nueva mucho más fuerte así que en lugar de cortar déjame corto otra ahí tienes pilas en lugar de cortar una donde abajo de la que tiene tres hojitas se cuenta la primera que tiene 5 1 2 3 4 5 y se corta de abajo de la que tiene 5 dejando un cachito chiquitita pero si por alguna razón andamos con prisa que es lo que yo hago muy seguido déjenme cortar otra y la flor ya está así y andamos con prisa no traemos las tijeras con nosotros lo ideal es hacer rapidito esto y quitarle esto porque aquí se va a quedar gastando energía pero es mucho más energía la que ella gasta manteniendo esta flor marchita porque después de la flor hasta abajo vienen las semillas por naturaleza casi las plantas dan la flor no para justo de nosotros para reproducirse y aquí están las semillas así que si no tenemos tiempo de ir y sacar las tijeras y andar podando rapidito también en caminando entre jardín hacemos esto y votamos lo que yo hago aquí en mi área no es húmedo no hay muchas enfermedades que afectan las rosas así que yo esto si la flor la planta no está enferma no tiene un hongo algo lo tiro al pie de las rosas que la sigue alimentando lo que yo nunca tiro al pie de mis rosas es esto que yo corto porque porque las espinas de las rosas pueden pasar dos tres años y que se mantienen ahí como lo sé porque ya muchas veces cuando yo ando escarbando para poner abono me he espinado con las espinas así que esto no se tira al pie de las rosas ni en la composta porque créanme no se espinamos esto es lo único que yo no tiro en mi jardín y yo he hecho directa a la basura las ramas de las rosas porque créanme ya me ha pasado que me he espinado mucho se va la basura lo que sí yo he hecho bueno y ahora que ya les hice esta explicación les voy a explicar de qué tamaño debemos de poder la rosa esta rosa ya terminó de dar flor si yo cuento la hoja que tiene una dos tres cuatro cinco corto abajo se queda ahí y aquí va a salir un retoño y el retoño va a crecer va a crecer y se va a ir altísimo no si queremos que la rosa se mantengan a una cierta altura y que no estén que necesitemos una escalera para subir a podarlas hay que podarlas abajo y eso es lo que les voy a explicar ahora voy a acercar acá para que vean cómo lo voy a hacer ahora si queremos que una rosa se mantenga bastante alta entonces no hay que cortarla bajito hay que contar donde tiene abajo de una rama que tenga cinco hojitas y que creen algunas no tienen cinco algunas tienen seis y eso es lo que es casi se me olvidaba una 246 7 en lugar de 5 usualmente casi todas tienen a 5 o 6 pero esto tiene más tengo una que estoy viendo ahí que se llama golden celebration abajo nunca corten abajo de la que tiene 3 vamos a cortar tengo más que necesito cortar y las dejé así porque les quería mostrar pero no hubiera que no me había dado tiempo de hacerles este vídeo así que vamos a cortar esta rosa mucho y aquí está la rosa que voy a cortar la voy a dejar bajita y eso es lo que voy a empezar a hacer sin miedo sin pendiente porque yo no quiero que esta rosa se ponga gigante de verdad que no no la quiero así más o menos a la altura que de todas maneras fíjense qué recomiendan en las páginas donde yo compro mis rosas por internet ellos tienen las instrucciones como poder rosas también ahí lo pueden hacer incluso muchos de ellos ya tienen hasta vídeos de youtube haciéndolo miren esta rama gigante yo mis plantas en maceta que son de flores las abono no necesariamente con abono orgánico pero todas las plantas de flores en macetas a veces abono con abono que no es orgánico especialmente porque hay dos personas que navidad siempre me regalan abono para plantas yo se los agradezco con de todo 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 mi corazón pero no es algún orgánico y ese es el abono que yo uso en las plantas de macetas para gastármelo vengan para acá aquí les voy a enseñar una vez que estamos podando esto no nada más hay que cortar las ramas que ya terminaron de dar flores también hay que buscar ramas que están secas déjenme les muestro viendo cerca aquí hay una rama que está seca las ramas se secan de las rosas por diferentes motivos también hay que quitarla con mucho cuidado siempre asegurándome que no se queda ninguna rama metida aquí porque créanme y también hay que cortar cualquier ramita delgadita que esté más delgada que un lápiz esas también se cortan saben que yo voy a cortar esta porque la veo amarilla y muy muy fea pero estas tijeras no están así corto aquí veo otra muy muy delgadita que no me gusta esa yo soy la corto al pie estas no se tienen que dejar un cachito ahí y todo lo que se vea en invierno si el calor no está muy fuerte entonces se le quitan las hojas y se deja completamente pelada ahorita está demasiado fuerte el calor y el sol y las hojas necesitan energía para alimentar la planta y pues sacar más retoños y aquí está y así es como quedó y ahora pues voy a ir a cortar otra que tengo enfrente de la casa esta rosa está gigante y acá arriba se llenó de retoños y de flores ya le he ido cortando las flores que pues se marchitaron pero estos dos días ha estado la temperatura tan pero tan fuerte quería chicharro las miren los pétalos así que también la voy a cortar esta es una rosa que podía hacer días la pueden ver ya le están saliendo retoños nuevos y ya está ella otra vez retoñando se recomienda y es muy muy buena idea después de hacer una poda darle un darle abono porque la planta pues necesita energía para volver a crecer también no se sorprendan si cuando llegan los días fuertes de calor las rosas pierden su aroma en la rosa y las rosas son más pequeñas no son grandes bonitas y a veces hasta queman de calor eso es normal pues la planta está pasando por unos días muy estresantes por el calor tan fuerte aunque las reguemos y no les falta el agua de todas maneras las rosas cambian pues por para adaptarse a los días tan fuertes de calor y ahora me despido voy a seguir podando mis rosas porque miren lo que hace así de fuertes está llegando casi a 40 grados celsius de lo fuerte que está pero no importa así es sólo son dos meses julio y agosto los meses más calientes y pues bueno ni modo ya estamos acostumbrados los veo en el próximo vídeo bye